¿Cómo se puede ir formando comunidad? No solamente los alumnos van a un colegio a adquirir conocimientos, que es también de la esencia de la labor de un colegio, transmitir los conocimientos y habilidades para que puedan aumentar después estos conocimientos, sino que también aprender a convivir desde niño. Por eso es tan importante educar a los alumnos en la virtud del respeto más profundo, basado en la dignidad de las personas, que aquí se ha expresado tan bien. También, sino que también en las formas, porque los niños más chicos en un colegio no entienden el fondo de la virtud del respeto, pero sí lo van aprendiendo por las formas. Desde, pero apenas entran al colegio, que aprenden a saludar, que aprenden a despedirse, que saludan a sus profesores, evitar las bromas de mal gusto. Eso en la casa también debe inculcarse. Los sobrenombres. Los chilenos somos, pero astros para poner sobrenombre, que muchas veces lesionan profundamente la imagen que tienen los alumnos de sí mismos. Cuidar las biografías cuando se sale de cuarto medio. Quedan para siempre tantos detalles que esperamos que acá nuestros panelistas nos puedan indicar para dejar siempre a salvaguarda la dignidad de nuestros alumnos. Entonces, partiremos con don Klaus Droste, psicólogo, doctor en Humanidad en la Universidad de Abad Oliva, decano en la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la Universidad Finisterre. Anteriormente se desempeñó como decano de Psicología en la Universidad Gabriela Mistral. Es docente también de la Universidad de los Andes. Nos quiere exponer acerca del tema de la autoridad, la correcta, el correcto ejercicio de la autoridad en los colegios, como una relación de servicio y no tanto como de potestad. Queremos entonces dejar con ustedes a don Klaus para que nos indique sobre este tema. Muy buenos días. Tenemos 10 minutos para poder exponer esta materia. Y yo quisiera poder mostrar o intentar decir unas palabras que permitan superar de estas antítesis que se presentan muchas veces entre autoridad y servicio, entre poder y donación. Y para eso lo voy a hacer de una manera muy sencilla, reflexionando sobre el orden natural. Si nosotros miramos la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que el mayor número de entes siempre son los entes inertes. La tierra, las piedras. Todo está lleno de piedras, de tierra. Y sobre ese suelo van surgiendo entes que son superiores. Los seres vivos. Los seres vivos se conforman ellos de lo que está constituida toda la materia. Pero son seres que no solo tienen materia, sino que esa materia está viva. Y entre los seres vivos, si uno analiza lo que está en un patio, en un jardín, en un parque, se va a ir dando cuenta que en la medida que un ser es más perfecto, tiene cualidades que otros no tienen, y a la vez, por lo mismo, se sirve de los inferiores. Por ejemplo, los seres vegetales son mucho más que los animales. Hay mucho más vegetales en el planeta Tierra que animales en el planeta Tierra. Y muchos de esos animales comen vegetales. Y entre los animales, uno va viendo que aquellos que son más imperfectos, porque tienen menos determinaciones, menos capacidades, son menor en número. Por eso, el mayor número de animales, si ustedes quieren, de seres vivos que no son vegetales, son los insectos. O sea, hay muchas más hormigas en el planeta que leones en el planeta. Hay mucho más número de insectos que de gacelas. Pero es mucho más difícil estudiar a las gacelas. Son mucho más complejas. Son seres que tienen más sentidos. Se trasladan de un lugar a otro. En la medida que avanzamos en la escala de perfección de los seres, los seres más perfectos, se van reduciendo en número. Y en la medida que se reducen en número, los que están bajo ellos como que les sirven. Hasta que llegamos en esta escala de los animales a un ser que es el hombre. Que no solo tiene vida, no solo tiene sensibilidad, como todo el resto de los animales, sino que tiene razón. Y si ustedes comparan el número de hombres que hay sobre el planeta, comparado con todo el resto de los seres sensibles, el hombre ocupa el menor número. Pero es el que tiene mayor perfección. Y en este sentido, el hombre va usando de todo lo que está como a su servicio. De todos los demás entes, usa el hombre. Construye auditorios. Hace cosas. Transforma la naturaleza. Y en la medida que el hombre usa de las cosas, siempre que las usa bien, esas cosas se perfeccionan. Porque tienen de cara al hombre la razón de bienes útiles y deleitables. Por eso es bonito ver que un hombre justo, todo lo que usa, todo lo usado por un hombre justo, cobra belleza, cobra un esplendor. Se entiende perfectamente. Tenemos menor número, mayores perfecciones, como un mayor poder, y respecto de lo inferior, lo usa para su deleite o para su utilidad. Y en el sentido en que lo use bien, todo esto se ve ennoblecido. Por eso se dice que el hombre ocupa la cumbre de la creación. Pero pasa una cosa. Que cuando llegamos al hombre, llegamos a un ser que tiene una distancia casi infinita con el resto de los entes. Porque es persona. Y al ser persona, todo este orden que yo he descrito, se viene abajo. Porque en el ámbito de los seres personales, esto que yo he dicho que se da, se invierte. Cuando hay un ser personal, todo lo inferior le sirve. Y tiene para él carácter de bien útil. Y está bien que sea así. Si yo necesito beber agua en este vaso, y el vaso está trizado, o tiene una fisura, no pasa nada. Si dejo este vaso, y tomo otro, nadie me va a acusar de discriminación. Como que, que injusto lo que estoy haciendo con el vaso. Porque el vaso es para mí. Si el vaso me va a lesionar y yo voy a tener una herida, lo más lógico es que no lo use. No pasa nada. Pero no pasa así en el mundo de las personas. ¿Por qué? Porque en el mundo de las personas, y esto está en el núcleo del mensaje de la vida cristiana, los superiores están al servicio de aquellos que están bajo su cuidado. Entre los seres personales, el tener mayores cualidades, el tener mayor rango, el tener mayor atributo, no es para ensalzarse a sí mismo. El sentido que tiene todo eso es que esto se transforme en un modo de donación de manera que aquellos que no tienen eso puedan llegar donde no alcanzan. Por eso el sentido de la autoridad es hacer crecer. Porque en el mundo de las personas, los más grandes son aquellos que pueden menos. Porque la lógica en el mundo de los seres personales es distinta. En el mundo natural, cuando a un ser le falta razón, es un ser inferior. Y si a un ser le falta sensibilidad, es inferior al que tiene sensibilidad. Porque en la medida que tiene determinaciones, se va perfeccionando en la escala. Pero en el mundo de las personas, nadie tiene más que otro. En cuanto a su dignidad. Por eso todos los seres no personales, se dicen que son útiles y tienen un valor. De hecho, se puede pagar un precio por un vaso. Y si hay un vaso de cristal más fino, se paga otro precio. Pero entre las personas, no tienen precio. Tienen dignidad. Y esa dignidad la tienen todos por ser lo que son. De manera que, si hay dos personas, y este, tiene más posibilidades que este, tiene más inteligencia que este, tiene más poder que este, todo su poder, toda su cualidad, toda su determinación en perfección, solo tiene sentido cuando no queda encerrada en él, sino que irradia de él para otros, para que otros suban. Y ojalá lleguen más lejos que él. Esto es precioso. Es una cosa fascinante. Por eso San Agustín decía, en el Desivitate Dei, que en la casa del justo, en la casa del justo, cuya vida es según la fe, y es un feliz peregrino hacia la ciudad celeste, incluso los que mandan están al servicio de aquellos que según las aparecencias son mandados. Porque el mandar, el ocupar un cargo de mayor relevancia, es servir a otros para que puedan avanzar. Por eso nosotros decimos, los cristianos, que reinar es servir. Nuestro rey vino a servir, y su reinado lo hace sirviendo. Esta frase de San Agustín amerita pensarse. ¿Saben por qué? Porque dice, en casa del justo, que vive según la fe, esta es la distinción de la educación cristiana, y se tiene fe siempre que uno es feliz peregrino a una ciudad celeste. la fe necesita de la esperanza, porque de la esperanza brota la caridad. Aquí están contenidas si cutinuche, la fe y la esperanza y la caridad, lo distintivo de la educación que ha dado nosotros. dice que el que manda no manda por un afán de poder, sino por la obligación de mirar a otro. Cuando uno manda, y esto es lo que está quebrado en el mundo contemporáneo, porque si ustedes se dan cuenta hoy día, lo que está bajo sospecha como nunca es la autoridad, es el poder. Hay que revelarse al poder, porque el poder lo que hace es someter, es coaccionar, es limitar, cuando en realidad es lo contrario. El poder es para expandir, para impulsar, para elevar. Es una donación. Vale la pena meditar en esto, mucho. Que el que manda no lo hace con afán de poder, dice él, si es un hombre justo, que vive según la fe y que es un feliz peregrino hacia la ciudad celeste, sino con la obligación de mirar por el otro. Y no manda por un orgullo de sobresalir, sino por un afán y un servicio lleno de bondad. Esto es medular en la constitución de un colegio católico. Porque esto está fragmentado y no hay verdadera convivencia humana cuando dentro de la convivencia humana no hay verdadero servicio y no hay verdadero servicio si no hay auténtica autoridad. Esto, y voy terminando, no es una cosa que hoy día se pueda plantear a nivel teórico, meramente. Aquí lo que hay que hacer es dar testimonio. Y por eso voy a recoger estas palabras tan sabias de nuestro querido Papa Pablo VI. Cuando él decía al hombre contemporáneo no le gusta que le enseñen, le gusta que le den testimonio. y si oye al que le enseña es porque da testimonio. El testimonio del servicio es una cosa urgente como un servir para abajarse, como un servir para ocultarse, como un servir para encumbrar a otros, como un reinado que se hace desde el servicio, desde la donación de sí. ¿A quién? Aquel que menos tiene, aquel que menos puede, y no solo a él, sino que a todos. Buscar el lugar en un colegio es decir, ¿desde dónde voy a servir? Y voy a servir en la medida que viva bien la autoridad que ostento, no cuando renuncie por miedo a ella, cuando la pueda vivir bien. Por eso, para la convivencia escolar hay una frase muy antigua y muy bonita que vale la pena pensarla. Porque esto siempre está ligado a la sabiduría cristiana y con esto voy a concluir. Es propio del sabio ordenar, ordenar, conducir, calibrar, limar, orientar. Pero nunca hay que olvidarse, y esto lo decía el mismo autor, patrono de las escuelas católicas del mundo, que lo propio del sabio es hacer la vida grata a los que conviven con él. Ese es el hombre sabio. La convivencia necesita sabiduría y por eso el concilio Vaticano II, y ahora sí que termino, decía, la inteligencia se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría que atrae suavemente la mente del hombre al amor del bien y la belleza, de la verdad y la belleza. nuestra época, mucho más que épocas pasadas, tiene urgencia de esta sabiduría. Corre peligro el futuro del mundo si no se logra educar hombres dotados de mayor sabiduría. El núcleo de la vida escolar católica es la sapiencia cristiana, es la sapiencia cordis, el amor oblativo de sí mismo. sin ese elemento todo lo que tengamos se va a transformar tarde o temprano en un abuso y en una manipulación. El mensaje que nosotros podemos dar es articular todo muy bien desde el núcleo que tiene que tener un colegio que es un corazón como el corazón de Cristo, un corazón que tiene la mayor autoridad, la apostestad completa sobre el mundo y la historia pero es un corazón que lo único que ha hecho es latir por amor y servir. ¿Estoy en mis 10 minutos? Muy bien, listo. Muchas gracias. Me he agradecido clavos de tus palabras tan profundas que nos servirán por supuesto como para reflexionar sobre un punto tan central en un colegio porque no hay que olvidar que también la autoridad imparte justicia y hay de una de las cosas que a veces los alumnos donde se generan ambientes como muy tensos es por falta a veces de justicia por lo tanto reflexionando sobre que los mayores sirven a los menores se puede adquirir un punto de vista muy fuerte y muy potente así que agradecemos muchísimo y tarea para la casa un pequeño examen cómo tratamos a los que viven con nosotros un profesor debe ser ejemplo el primer ejemplo en su casa con los que dependen de él a los que está formando así que ahí podemos tener un pequeño termómetro y después llevarlo al colegio don Diego Ibañi decía un poquito fuerte puede ser pero si no soy buen papá con mis hijos cómo puedo ser con los ajenos esperemos que nosotros pasemos en forma muy optimista este pequeño examen ya que nos han invitado a que todos estos desafíos los enfrentemos con mucha esperanza y con mucha alegría por eso la Gabriela Mistral decía que un lugar donde debería haber mucha alegría era en los colegios que cuando los profesores se reúnan que se reúnan en un ambiente muy alegre quiero dejar ahora a Luis Jensen que va a dar otro punto de vista acerca de la autoridad me pidió que dijera que lo presentara de esta manera la convivencia a través del amor personal para construir familia el doctor Jensen es médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia magíster en bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile además su área de trabajo interés son métodos naturales paternidad responsable programa de sexualidad matrimonial desarrollo de trabajo pedagógico con movimientos y servicios relacionados al matrimonio y la familia adelante muchas gracias justo estamos en el momento de decir buenas tardes todavía me pregunto por qué me invitaron qué es lo que tengo que decir acá porque soy médico soy ginecólogo y docente en el área de la medicina y la bioética y fundamentalmente porque mi experiencia como señalaba Carlos es como esposo y como papá de cuatro hijos también gozamos a seis nietos y toda la vida 37 años ya de médico me he dedicado a acompañar personas que quieren hacer suya la invitación de humana evite también esto me ha tocado vivir en la universidad de chile área laica y en la universidad del sacro core en roma ahora estoy acá en la católica en bioética y en la escuela del diaconado permanente del sodispado de santiago el tema del abuso que nos convoca y el tema de cómo en la convivencia prevenir eso fundamentalmente lo he tenido que experimentar y desgraciadamente con pacientes que en la intimidad de la consulta aparece el tema del abuso y muchas veces en la propia casa y es por eso que he llegado a la convicción que tal vez ese es el testimonio que tengo que dar acá como médico en que en nuestra cultura médica el tratamiento para cualquier enfermedad el mejor tratamiento siempre es la prevención y en esta enfermedad abuso delito que es el abuso sexual de personas vulnerables quiero dar un par de elementos del contenido y la forma que creo que podría ser ejecutada realizada conducida esta prevención el primero es que tenemos hoy día una urgencia en capacitar a todos los educadores y agentes pastorales en el desarrollo de su vocación al amor personal integral vamos a ver después qué significa cada una de estas palabritas y el segundo es que cada vez que haya una interacción con otros construir vínculos personales atingentes adecuados a la relación con esa persona que desarrollen una vivencia familiar sana y enaltecedora para esto los invito primero a hacer un sobrevuelo en el documento de la SETS que todos tenemos y luego tratar de ver qué es este amor personal e integral para construir vínculos familiares me llamó la atención que en el documento se mencione nueve veces la palabra dignidad que ya aquí Klaus la puso muy al centro cinco veces amor y están referidos fundamentalmente porque esto es fundamentalmente un documento para consagrados a Cristo a la iglesia a Dios al reino solo una vez se menciona sexualidad dos veces lo afectivo y también en relación a una identidad y madurez dos castidades también refería compromiso e idoneidad y 43 veces formación en relación a capacitación y conformación de estructuras creo que aquí hay un acento y que va en la línea de lo que quisiera que acentuáramos de la formación personal en que consiste esto de enseñar a amar porque creo que lo que decía don Bosco en que el educándose tiene que saber amado es el núcleo de toda educación especialmente católica y ese amado no es el aire es a través de la experiencia de sentirse valorado sentirse respetado y acompañado en el día a día ¿qué es lo que nos dice el texto? la introducción y creo que llamó la atención sobre eso nos centra en el espíritu santificador fuego abrazador y viento poderoso nos mueve y nos conmueve en la promoción y defensa de la dignidad y protección de los predilectos de Jesús y nos constituye en comunidad de hermanos y hermanas renovados en la confianza la participación y la corrección fraterna nuestro socio mayoritario es el espíritu santo nos puede ayudar a un paso relevante de acompañamiento y reparación asegurar el bien común garantizar ambientes sanos y seguros en otras palabras familiares que contribuyan a la protección y a favorecer el desarrollo de los niños y niñas adolescentes dejen dejen que los niños vengan a mí en el versículo Mateo invita a los adultos a salir de sí mismos para ayudarlos a recorrer el camino que los transformará en hombres y mujeres del mañana considerar la formación de los formadores incluida las autoridades eclesiásticas y luego una formación encascada para catequistas agentes pastorales voluntarios en general seminaristas clérigos y consagrados consagradas criterios indispensables para la formación que promueva el respeto a la dignidad de cada persona en especial de los menores así como la necesaria coherencia al estado de vida la comunidad eclesial debe tener la tranquilidad que en cada ámbito pastoral los menores puedan encontrar un ambiente sano y seguro idoneidad humana para llevar una vida casta consagrada en el celibato por amor al reino de Dios y el argumento de Jesucristo y el seguimiento de Jesucristo en conformidad a una clara identidad afectivo sexual formación de la madurez afectiva sexual todos los sacerdotes hayan sido debidamente capacitados aquí es impresionante la insistencia en que cada uno vuelva y se ponga al centro de si está realmente capacitado en el respeto y en la dignidad de los menores y en asumir la gravedad de cualquier tipo de conducta sexual que realice un adulto con un menor el documento es clarísimo no permitamos nada que pueda atentar contra esa dignidad del menor aquí viene un desafío no se trata de imponer a los sacerdotes conductas que restrinjan su acercamiento a los demás una normal y fraterna relación con las personas y comunidades ayuda a crear ambientes sanos y seguros al contrario un espíritu solitario o un ejercicio autoritario y distante del poder incrementa los riesgos de ambientes malsanos y daña la comunión termina este documento y termino la cita el documento diciendo lo hemos escrito con corazón de pastores de cara al futuro con la esperanza de que nos ayuden a todos pastores y fieles a hacer de nuestras comunidades verdaderas escuelas de fe y confianza de comunión y libertad de pureza y santidad primera propuesta cómo educar a las personas para amar integralmente haciéndonos cargo de nuestra unidad corporal y espiritual de lo sensible y de lo que está en el alma que es lo espiritual para que el actuar lo hagamos con todo nuestro ser desde lo más instintivo impulsivo pasional expresado en las tendencias los deseos las excitaciones las ganas pasando por lo afectivo las emociones y sentimientos todo esto ordenado por la razón que modula conduce mejora armoniza objetiva toda esta riqueza de lo sensible y la dirige con la voluntad hacia lo que consideramos verdadero bueno y bello al ponerlo en diálogo toda esta realidad humana con Dios lo asumimos como su invitación su camino para despertar y desarrollar lo mejor de cada uno y así reflejarlo a él en nuestro actuar invitarlo a caminar en nuestra cotidianidad lo primero entonces integrar lo sensible con lo espiritual esto exige autoconocimiento reflexión silencio interior algo muy poco conocido y valorado hoy día y por lo tanto poco practicado luego descubrir conscientemente a Dios en nuestro quehacer requiere oración y vida sacramental una seria formación para escucharlo mejor y actuar en consecuencia si tenemos duda conversar con quien consideramos que tiene autoridad moral sobre la materia en síntesis formarnos una recta conciencia para discernir actuar y evaluar a través de este proceso podemos acercarnos vitalmente a descubrir qué significa para mí amar comprender que mi sexualidad es el lenguaje que yo tengo de ese amor y que se expresa a través de mi cuerpo para amar en forma personal adecuada atingente a cada persona con la que interactúo ¿cómo compatibilizar esta capacidad del cuerpo de acariciar de tocar de cómo mover al otro con el no tocar para que no haya sospecha? ¿cómo aprender a ver en la dignidad del otro un reflejo imagen y semejanza de Dios y quererlo adecuadamente de una forma integrada con cuerpo y alma? ¿creemos que el cuerpo tiene un lenguaje como lo enseñó San Juan Pablo II? ¿estamos dispuestos a acompañar cuerpo a cuerpo como nos lo pide el Papa Francisco a las personas que se nos confían? aquí viene entonces la segunda propuesta ¿cómo construir familia en los ambientes donde interactuamos con otros? con el tiempo con mi señora valoramos más el tener una familia fundada en el amor esponsal sellamos un matrimonio para toda la vida hace 37 años y seguimos felices ambos veníamos de familias con la misma experiencia de nuestros cuatro hijos ya tres se han casado en la misma iglesia y nuestro tercer hijo si Dios quiere será ordenado sacerdote en poco más de un año ahí mismo conscientes de que hemos sido regalados a pesar de todas nuestras debilidades errores y omisiones para nosotros estas vivencias van conformando un estilo de vida donde cada uno es indispensable donde puede existir un amor gratuito por la vida esta vida que trasciende que se comunica y llega a la próxima generación y por eso ahora gozamos nuestros seis nietos estamos convencidos que es una buena noticia y que buscamos irradiarla donde nos toque participar sin embargo vemos que no es lo frecuente y culturalmente es a contracorriente ya vimos en el video recordando lo que dice el Papa Francisco que en este campo nos encontramos en realidad con un hospital de campaña hemos descubierto que los vínculos personales le dan consistencia a esta vida familiar el vínculo matrimonial paternal maternal filial fraternal la amistad los valores que tratamos de cultivar le dan la atmósfera de cariño respeto solidaridad alegría servicio y tantos otros la atmósfera religiosa en la oración cotidiana sencilla en el santuario hogar en las imágenes religiosas en los pesebres en la participación en la misa la preparación de los sacramentos la visita a lugares santos la invitación a la casa y a la mesa de consagrados hablar sobre la lectura bíblica los diseños los desafíos de la iglesia las propuestas del Papa lo humano y lo divino lo natural y lo sagrado es algo que convive en la atmósfera cotidiana gran parte de esto se puede vivir en diferentes comunidades y en nuestro hogar llegamos a experimentar su plena riqueza y naturalmente tratamos de replicarlo donde estemos porque eso es lo que nos hace felices un gran aliado que me ha acompañado en los últimos años especialmente en la docencia para dar a entender este mundo ha sido un experto en vínculos personales en domesticación en ritos en enseñar que lo esencial solo se puede ver con los ojos del corazón mi socio ha sido el principito y los invito a que lo hagan partícipe de estas guías nos ayudará a hacerlas más humanas propositivas donde poco a poco se puede ir despertando y educando lo mejor de cada uno de nosotros y de las personas que se nos confían en nuestra experiencia es un excelente camino humano que nos prepara al encuentro con el Señor como discípulos misioneros para que en Él tengamos vida plena muchas gracias agradecemos agradecemos también al doctor Luis Jensen por sus profundas palabras quien sabe también como un desafío para nosotros los profesores estudiar profundamente la antropología del hombre cristiano escuchamos por tantas partes definiciones del hombre que a veces uno dirá puede que tengan razón claro porque presentan siempre una visión muy parcelada del hombre porque a veces cuando dicen algo dicen una pequeña verdad del hombre pero nosotros los profesores cristianos tenemos que estudiar profundamente el hombre integral el hombre que nos presenta la iglesia católica y ofrecerlo a otros porque creemos tener un poquito como una clave para educar más profundamente a nuestros alumnos así que agradecemos doctor su testimonio y su visión acerca de la autoridad profesor-alumno que nos ha ofrecido ahora presentamos a la señora Ana María Celis abogado ella es profesora de la facultad de derecho de la universidad católica experta en derecho canónico y también es miembro de la comisión nacional de prevención de abuso contra menores de la conferencia episcopal de Chile se desempeña además como abogado eclesiástico ante el tribunal eclesiástico de Santiago y preside el centro de derecho y religión de la universidad católica la señora Ana María nos va a presentar bueno su visión sobre este tema de cómo prevenir muchas veces el tema del abuso cómo estar alerta con ciertos aspectos de los colegios que nos llaman la atención por ejemplo cuando los profesores entregan sus celulares sus teléfonos tener un poco de cuidado muchas veces cómo se establece se relaciona un poquito al margen de lo institucional no es que haya que temer en principio pero estar vigilante todo el tema del bullying que se ha destapado en la realidad educacional chilena y también mundial también una idea que yo creo que va a exponer que muchas veces no hay casos de abuso en los colegios pueden ser los nuestros porque no están como las instancias para que la gente hable es de esperar que no sea ese el motivo sino porque realmente no lo haya pero no cantar victoria en este tema estar muy atento para prevenir que es lo que bueno también coopera en una sana convivencia en los colegios dejo con ustedes entonces la señora Ana María y después de la señora Ana María van a venir unos minutos de preguntas del público a mano alzada entonces les pedimos a las personas que están interesadas primero identificar a la persona que le quieren hacer la pregunta para que se vaya preparando y que sea pregunta porque a los dos minutos se va a cortar el audio del micrófono así que les pedimos por favor ser como muy breves para que saquemos provecho de las personas que tienen tanta experiencia en estos temas muchas gracias Ana María muchísimas gracias a usted don Carlos y quisiera en particular agradecer a la organización de este encuentro por abordar un tema como es el formar comunidad vinculado a la prevención de abusos y a la convivencia escolar para mí es un gusto estar acá y ver tantas caras conocidas y otras que a lo mejor vamos a ir conociendo durante estas horas durante las horas del día no que yo voy a hablar tantas horas por si acaso no se asusten de hecho no prendí el cronómetro ya y después de venir de los panelistas con los que me ha correspondido intervenir en que se plantea la perspectiva del poder como un servicio y el amor como esta vocación principal cristiana el tocar un tema como la prevención de abuso puede parecer como justamente la distorsión de todo aquello que ellos nos hablan y sin embargo creo que justamente la primera acción preventiva es que podamos romper el silencio y hablar sobre esto voy a dividir la presentación en tres aspectos primero porque este tema porque es un tema si quieren siendo que produce desasosiego o sea yo creo que en esto hay que ser super realista no es un tema que agrade la prevención de abuso aunque tenga todo ese horizonte de esperanza en que estamos en la parte preventiva lo segundo es que se requiere para poder prevenir abuso hay que contratar más gente es una cosa complicada o podemos mantenerlo dentro de algo simple y abordable y lo tercero que me interesa destacar es como podemos colaborar entendiendo que la bajada del titular me corresponde a mí le corresponde a cada uno de ustedes podremos no tener el mejor director o rector del colegio el sostenedor podrá ser inmune al tema digamos podrán haber montones de obstáculos pero eso nunca impide que cada uno de nosotros pueda ser un agente de prevención en el lugar en donde se encuentra y el central estos 10 minutos en prevención de abuso redunda en una convivencia escolar mejor todas las acciones que se dirigen hacia la prevención son acciones tendientes a respetar o a enfatizar la dignidad de la persona en este caso fundamentalmente de lo educando pero por eso mismo sirve para un montón de otras acciones o sea lo que hablaba presentemente sobre el bullying por ejemplo o el tipo de sobrenombre bueno el trato delicado que damos a los demás que no significa un trato asustadizo es un trato que sirve entonces para superar el maltrato que significa el abuso y entonces ¿por qué el tema de prevención de abuso es un tema siquiera? es un tema por tres razones fundamentales o distinguiendo tres ámbitos el primero en ámbito internacional y nacional la convención de derechos del niño convención que por lo demás la Santa Sede fue de las primeras en ratificar y que nuestro país también lo hizo en el año 1990 la convención de derechos del niño distingue distintos tipos de maltrato y en ese contexto en el contexto del maltrato el maltrato físico del abandono negligencia del maltrato psicológico también se inserta lo que corresponde al abuso sexual por lo tanto no es algo en abstracto o que a algunas personas les pareció sino que hay un pacto internacional asumido por nuestro país que nos motiva a poner al centro la evitación de este maltrato en relación a los niños y jóvenes la legislación interna además nuestra distingue y sobre todo desde los años 90 yo estudié en los 80 y habían como tres delitos sexuales en esa época y dentro y fíjense que dentro de los delitos sexuales que había la violación tenía una distinta pena según si la mujer era confiable o no era confiable se llamaba técnicamente doncella si era virgen o no era virgen la pena era distinta o se podía por ejemplo reparar el rapto si uno se casaba con el raptor o sea cuestiones que hoy en día parecen totalmente anacrónicas resulta que ha habido también una mejor comprensión sobre cuáles son las naturalezas estos delitos en los que podemos distinguir 13 tipos de delitos que pueden afectar en el ámbito de la violencia sexual o el maltrato sexual que van desde la violación hasta el grooming que es este acoso sexual pero que en el fondo va dirigido eventualmente a un delito de connotación sexual o sea tenemos desde contacto por internet pornografía hasta tocaciones y penetración con distintos objetos digamos entonces es un tema importante a nivel de cumplir en nuestra relación con la sociedad y a nivel eclesial lo veíamos en la introducción que pretendía también sensibilizar a nivel eclesial hemos conocido la experiencia dolorosa de cuando no se hace prevención y cuando enfrentamos crisis por estos sistemas por abuso en los que ha estado puesto el énfasis en el clero porque es delito también ante la iglesia pero que sabemos perfectamente que según las cifras por lo menos de la UNICEF el 88% de estos delitos son cometidos por alguien conocido más del 50% por un familiar por lo tanto ciertamente no algo privativo de los clérigos pero si es una conducta que nos interesa y que hay que sumirse que hay que sumir y acá entonces los colegios que son parte de la iglesia o que tienen la denominación de católicos indudablemente tienen que también asumirlo como una tarea propia porque está al centro de la dignidad de la persona y esto es un ámbito en el cual se desarrolla ese respeto y esa vocación no es entonces otra materia más que hay que pasar sino que deberá detrás pasar todo el ejercicio de vinculaciones de relaciones de poder de relaciones afectivas dentro de la comunidad educativa y a nivel personal quería solamente mencionar que yo me dedico a la relación iglesia-estado pero de las distintas organizaciones religiosas y dentro de esto la libertad religiosa es un derecho humano fundamental y como derecho humano fundamental tiene que ser promovido y eso es normalmente de cargo del Estado el Estado tiene que crear las condiciones para que los derechos humanos se realicen se ejercen pero hay una dimensión que es más desconocida que es más que suele dejarse un poco más de lado que es justamente preventiva en el aspecto del ejercicio de los derechos fundamentales y en el caso de la libertad religiosa son las organizaciones religiosas las que tienen esta misión de ser interlocutores válidos ante el Estado y para eso tienen que cumplir con exigencias mínimas con estándares éticos fundamentales para que el Estado los pueda considerar par y puedan construir también o se puedan dar las condiciones para el ejercicio de esa libertad ahora ¿qué se requiere en la segunda parte digamos ¿qué se requiere para un sistema de prevención? lo primero es romper el silencio que es lo que estamos haciendo hoy o sea esa es lejos la primera acción preventiva y eficaz para poder prevenir y dentro de la prevención distinguimos tres niveles de prevención en la prevención primaria es este anhelo de la evitación total de que ocurran los abusos y esa intervención de nuevo puede ser tanto por autocuidado como por estructuras físicas pero sobre todo por el tipo de relaciones interpersonales que se gestan la prevención secundaria es cuando ha ocurrido un abuso y la misión está enfocada hacia el detectarlo precozmente y aminorar el impacto por eso es que es tan importante que si en un colegio se denuncia o se llega a saber de algún tipo de abuso pueda entonces reaccionar prontamente y el tercer nivel de prevención es el nivel de prevención quizás más escondido más olvidado que es el de la reparación y en este sentido todo lo que se haga en función de una reparación real como puede ser por ejemplo el facilitar ir a un psicólogo como también reparación simbólica que puede traducirse en que en un día del colegio se toca este tema en los distintos niveles también es algo que tenemos que considerar cómo prevé el Estado en el fondo que esta que esta prevención tiene que realizarse el Estado exige que existan protocolos que estén dentro del reglamento de la convivencia escolar y por lo tanto no es eludible digamos por por los colegios y en esto entre los pasos y me imagino que todos ya lo tienen digamos pero entre los pasos que se aconsejan es que una vez que se detecta ya sea por sospecha o certeza de la comisión de algunos de estos delitos en el ámbito escolar se comunica a las familias se recopilen antecedentes que no significa que se empiece a investigar dentro del colegio lo que menos hay que hacer es investigar que se comunique también a la comunidad educativa preparando en distintos niveles que se denuncie el hecho hay una obligación de nuestra legislación a realizarlo los directores inspectores y profesores dentro de las 24 horas del conocimiento del hecho y luego se dan como ciertas indicaciones fíjense que interesantes en el sentido de decir recurran a terceros también recurran a alguien fuera de la comunidad escolar que puedan colaborar en cómo intervenir dentro de la comunidad educativa y este llamado hacia ir hacia afuera o sea pedir la ayuda de las redes de apoyo del SENAME o de otras redes de apoyo en las que uno ya está en contacto puede parecer algo que incluso da pudor por exponer al propio establecimiento a que se sepa que en ese establecimiento existe esa crisis sin embargo es quizás el punto más fundamental como para asumir que muchas veces tenemos puntos ciegos y que no solo tenemos un punto ciego en el no poder creer que esto ocurrió que ocurrió en esta comunidad y que ocurrió a lo mejor respecto a una persona que uno confía ampliamente porque es el profe más tela de todo el colegio resulta que también tenemos un doble punto ciego a veces no vemos que no vemos y por eso es tan importante que recurramos a personas especializadas en las que nos puedan ayudar a intervenir y intervenir como reservando y yo reconozco la dificultad no estoy ajena a la dificultad del equilibrio de estas cosas porque normalmente lo conoce una persona por confianza esa persona debiera estar suficientemente formada como para poder dar conocimiento a algunos de los responsables del establecimiento y ahí se empieza a accionar algo en lo que inquieta tanto y produce tanto temor que muchas veces se tiende a investigar cuestión que no se puede hacer a dar muchos antecedentes respecto a lo que ha ocurrido y entonces a no proteger lo fundamental que es la dignidad de esta persona la gravedad de reaccionar mal ante una el conocer uno de estos gestos incide después en cómo vamos a minorar el impacto o cómo vamos a realizar la reparación junto con quien ha sido víctima estoy dando cuenta que estoy atrasada así que voy a ir más rápido después lo conversamos ¿cómo colaboramos? todos podemos colaborar partida de eso porque acá lo que sucedió en el fondo fue que había un agresor y una víctima que no puede interrumpir la agresión y resulta que estamos todos los terceros que podemos ser todos nosotros en que no estamos alertas no alertas por sospecha no alertas por 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 desconfiar de las relaciones personales cuántos de nosotros hemos vivido relaciones con un profesor que han sido tan determinantes para elegir nuestra vocación futura para entregarnos a otros o sea no estamos con ese miedo pero sí de terceros que están centrados siempre en cómo nos comportamos en el sentido del respeto hacia el otro estos terceros son los únicos que pueden impedir que el agresor siga abusando de la víctima aunque se haya producido con tiempo ¿por qué? porque el agresor nunca va a tener interés en terminar con el abuso y la víctima tenemos que empezar a creer ya de una vez que no es la que puede interrumpir la agresión y en esto quizás fíjense que en materia de violencia intrafamiliar es donde más hemos dado paso porque ya sabemos que la mujer si ella fue la víctima de la violencia no es la primera llamada a interrumpir esa relación tienen que ser los demás que estén juntos con ellas necesitamos un pueblo que se pare y que diga que no a esto estos terceros entonces que es la comunidad educativa tiene que ponerse a la altura del agresor tenemos que tener comunidades educativas en donde los agresores sepan que este no es un lugar en donde se puede tratar mal a los niños y en donde no se puede tratar mal a los niños que incide en un comportamiento sexual inadecuado porque hay una simetría en la relación en la cual sometemos al otro como un objeto y no como una verdadera persona por eso es que es tan importante que nosotros vayamos con los protocolos que sean con las buenas prácticas que podamos asumiendo que nos toca a cada uno de nosotros el ser formado y el ser también agentes de formación en ese sentido el Consejo Nacional de Prevención da la formación para los formadores en algunos lugares por ejemplo han habido muchísimos profesores especialmente profesores de religión que concurren a nuestras formaciones y ellos son después agentes multiplicadores de formación en sus colegios por lo tanto es un llamado en el fondo a que cada uno de nosotros pueda efectivamente colaborar en eso y como acá no existe copyright en el Consejo de Prevención quería pasar un dato en iglesia.cl slash prevenir abuso hay material que ustedes pueden poner también en los colegios como signos porque parte de que esta zona libre de maltrato es justamente el hacer un compromiso visible y decir que en este lugar estamos por eso hay material que se puede bajar gratuitamente y si quieren poner también el escudo del colegio o alguna cosa particular del colegio es cuestión de llamar y eso se realiza digamos o se facilita y para ya de frente a terminar porque estoy pasada en el tiempo quería como dejarles como esta imagen al final de lo que puede ser una convivencia escolar yo no tomo café porque me cae mal pero me encanta el olor a café y siempre ando preguntando sobre distintas cosas sobre el café pero lo que me enteré hace poco y no sabía era que para producir el café muchas veces y especialmente en Latinoamérica la planta la planta la planta de café requiere de plantas más altas que le den una sombra adecuada no que cierren totalmente el cielo pero que den una sombra que no opaca que no sofoca sino que acompaña en el crecimiento si podemos imaginarnos en el fondo una comunidad educativa que está tutelando esa dignidad de esta planta que va creciendo quizás entonces podemos efectivamente convertirnos en colaboradores y en agentes en terceros activos en terceros responsables que contribuyen a la prevención de abusos en nuestras comunidades educativas muchas gracias muchas gracias Ana María seguramente tus palabras nos servirán para las personas que tenemos la misión de dirigir colegios en adoptarlos protocolos que a veces son un poquito como engorrosos pero que deben usarse en los colegios y sobre todo la prudencia como decías tú para prevenir estar con una actitud no como vigilante en mal sentido sino que bueno ser muy prudente entre las cosas que están pasando quisiera como terminar las palabras de Ana María recordando lo que dijo el Papa el sábado comilla debemos tener los ojos abiertos y no ocultar una verdad que es desagradable y que no quisiéramos ver en relación al tema de internet y las redes sociales prudencia también no es verdad ahora viene un espacio para preguntas queremos terminar 10 para la 1 porque hay Santa Misa en el laboratorio de la universidad en la capilla de la universidad para los que quieran asistir también y tengamos tiempo para llegar así que vamos a terminar a las 12.50 tenemos estos minutos entonces para las preguntas hay unas personas con micrófono ahí está aquí la quiere dirigir y la pregunta muy buenas tardes mi nombre es Isabel Maquellar soy directora de una escuela parroquial y quiero dirigir mi pregunta al doctor Klaus Droste felicitarlo por la convicción con que lo escuché creo que el tema de la autoridad lo trató con una profundidad para 10 minutos bien asombrosa mi pregunta es ¿cómo relaciona la sana autoestima con el ejercicio de una autoridad en el ámbito en que lo planteó de esa autoridad que está para servir cómo afecta el que haya una sana autoestima o no la haya en el ejercicio de esa autoridad ¿aló? sí, perfecto ya bueno, muchas gracias lo que yo creo que a ver siempre hay que ir viendo caso a caso ya es bien difícil hablar en universal de la vida humana porque este tema de la vida personal siempre hace que haya matices pero evidentemente que cuando uno tiene una baja autoestima puede utilizar el poder como un medio para buscar que los demás reconozcan y aprueben el bien que hay en uno cuando las personas han sido poco queridas por así decirlo cuando no han sido objeto de un amor gratuito en donde existencialmente han podido experimentar que son lo más valioso que existen no por un discurso sino que porque hay alguien que se ha hecho cargo de ellos que se lo ha tomado en serio que ha ejercido la autoridad con él fíjense esto volviendo a esto de San Agustín el que ejerce la autoridad la ejerce por la obligación de mirar al otro el hombre contemporáneo sufre muchas veces el mal de no ser mirado por nadie y esto se agudiza cuando nadie tiene la valentía y la generosidad de aplicar bien la autoridad entonces también pasa que una persona no ha sido cuidada ha sido dejada y esto puede afectar su autoestima no tenga clara conciencia porque aunque nosotros siempre nos amamos a nosotros benevolamente siempre necesitamos experimentar que otro nos ama así como para tener la certeza de cuánto valemos esta carencia inmediatamente deja a una persona especialmente frágil a estar buscando tipos de relaciones o espacios donde pueda mostrar mostrarse y buscar que los demás conozcan y aprueben el bien que hay en él entonces ¿qué ocurre? que cuando esa misma persona que tiene esta carencia recibe un espacio donde puede ejercer autoridad este ejercicio de la autoridad va a estar penetrado por este desenfoque y no cuesta nada que por medio del dominio esté él mostrándose a sí mismo qué bien lo hace cómo todo funciona bien cómo te temen y vaya alimentando este vacío ya esto que pasa mucho se puede debilitar cuando las personas tienen buenos amigos por eso es tan importante en un colegio que haya buenos cuerpos docentes un claustro de profesores que no es competitivo que no es que no haya misma adversión sino que se cultiva un profundo clima de amistad amistoso donde las personas pueden ser como son valoradas así como son y esto va bajando en las personas esta ansiedad y afán por estar siempre autoafirmándose por eso de cara a los jóvenes es tan importante que la comunidad de académicos de un colegio tenga momentos de buena convivencia entre ellos si no tienen esos espacios en general estas carencias quedan muy ocultas el frenetismo de la vida escolar aplasta y no cuesta nada que en espacios más privados silenciosos se ejerza la autoridad de un modo tan puede llegar a ser muy enfermizo no sé si le sirve la respuesta y aclaro un poco yo creo que eso puede ser una ayuda universal buenísima alguna otra pregunta más acá hola ¿cómo están? gracias quería hacer una pregunta para Ana María ¿cómo cree usted que hay que formular los reglamentos internos en el sentido de hacer a los directores de los establecimientos ocasionales que para mí son fundamentales en transmitir esta sana convivencia hacerlos responsables también en el caso de que ellos sean de que ellos no sean ejemplo de una sana convivencia y de que sean los primeros en no transmitir este testimonio y como ejercitar este abuso de poder porque a mí me ha tocado harto reglamento interno porque he tenido la oportunidad de revisar algunos en los que el director no responde de ninguna forma ante nadie y sobre todo en la realidad actual en la que no quiero generalizar pero es cierto que hay muchas fundaciones que si bien tienen un directorio que está comprometido con la fundación se comprometen más en las cosas como proyectos a largo plazo planificaciones estratégicas pero creo que se desvinculan un poco de la realidad cotidiana de los establecimientos ocasionales y por lo tanto el director es una especie de dios dentro del colegio y es difícil como poder controlar eso y no lo he visto yo al menos expresado en los reglamentos internos entonces eso me preocupa un poco como desde la cabeza de los colegios gracias por la pregunta yo creo que la risa de la María de los Ángeles al principio es porque es ex ayudante mía a lo mejor podríamos colaborar María de los Ángeles y hacer un formulario tipo digamos para reglamento y eso podría ser útil para ponerlo a disposición es súper importante el punto que estás poniendo porque eso llama a que los responsables en materia de prevención en un colegio no necesariamente de partida tienen que ser las autoridades sino que lo ideal es que hayan unos dos o tres encargados que estén coordinados por si llega a pasar algo también con las autoridades pero más allá de eso un buen reglamento más allá de la redacción que se le pueda dar tiene que tener el deslinde de responsabilidad el indicador de cuando se vulnera y una supervisión respecto de cómo se hace o cómo se ejerce esa responsabilidad y eso tiene que además evaluarse se supone esto yo por si acaso lo hago con el pudor de entender perfecto que la vida diaria esto puede cumplirse una y otra vez pero miremos hacia el ideal y después adaptémoslo al realismo de lo que nos sucede en nuestro colegio esto entonces además tiene que tener un estilo de training con tatu o anual o bianual o sea cada dos años perdón en el que se puedan revisar esas conductas y cómo hacerlas llegar una de las fórmulas por ejemplo es que se haga como un checklist de las cosas que tienen que funcionar y que en ellas hay cuál es el encargado y eso entonces lo llevas a evaluación y lo llevas al directorio ¿me entiendes? o sea lo haces una materia que pueda servir entonces para que sea evaluada pero tiene que ser tan objetivo el estándar que en el fondo te permita moverte con discreción a eso yo temo los reglamentos cuando están hechos para una persona o para como deshacerme de una persona o para entregar demasiado poder a una persona tienen que ser un poquito más abstractos en eso me están pidiendo que terminemos así que agradecerte Ana María Luis y Klaus por tus interesantes ponencias que esperamos poner en práctica en todos nuestros colegios muchas gracias a todos